Sabemos que el mante es un productor rectamente agropecuario, sabemos que es nuestro motor, sabemos que tenemos que darle la certeza legal a toda la gente de trabajo, a toda gente buena que vive del campo. Yo quiero agradecerles que estén aquí, quiero reiterarles el compromiso, el compromiso de trabajar hombro con hombro con los tres órdenes de gobierno. Esa es la instrucción del presidente de la República, del presidente de Peña Nieto, que trabajemos continuamente los tres órdenes de gobierno y es lo que estamos haciendo. Asimismo, quiero reconocer el trabajo de nuestro gobernador del estado, el ingeniero Elquido Torrecantú, y bueno, aquí también quiero reconocer el trabajo del cabildo del mante, que hemos estado trabajando los tres órdenes de gobierno de manera coordinada y eso se traduce en beneficios para toda nuestra comunidad, para toda nuestra sociedad. Decirles también que seguiremos poniendo el máximo de nuestros esfuerzos para cumplir con los compromisos que hicimos con toda la ciudadanía, para cumplir con los compromisos que hicimos durante campaña, hay que decirlo. Ahí vamos, vamos apenas empezando, vienen cosas muy buenas, hemos estado iniciando obras muy importantes que tienen que ver con la educación, con la cultura, con el deporte, que tienen que ver con infraestructura municipal y seguiremos avanzando. Sabemos que hay muchas necesidades, pero seguiremos gestionando recursos para nuestra querida zona temporalera, como así le llamamos, y a nuestra querida zona cañera también, trabajando de la mano de los líderes, de los comisariados, de los delegados y sobre todo los tres órdenes de gobierno, siempre al pendiente de todos ustedes. De verdad me da mucho gusto que estén aquí, me pongo a sus órdenes, bienvenidos al mante y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias.